Policías Municipales de Cozumel se manifestaron frente a la Dirección de Seguridad Pública para exigir hablar directamente con la Presidenta Municipal Perla Tumpech para entregarle un pliego petitorio donde destacan la destitución de su director. La homologación salarial, apoyos del Fortasec, uniformes, seguro de vida, entre otros. Cuando por fin Tumpech dio la cara a los manifestantes, lo hizo con prepotencia y gritos, como siempre lo hace. Pero fue imposible intentar un diálogo, hasta que uno de los uniformados le pidió que por favor le bajara al tono de su voz y los escuchara. Sin embargo, la alcaldesa Perla Tumpech se retiró del lugar sin dar solución a los policías municipales, por lo que los elementos de seguridad pública decidieron permanecer en paro hasta que le den respuesta a sus peticiones. ¡Suscríbete al canal!